Francisco Padilla Petit, coordinador de protección de riesgos sanitarios en el municipio de Los Cabos, dio a conocer que de una verificación realizada a tortillerías de Cabo San Lucas, hay negocios que ya han sido sancionados por no seguir los lineamientos establecidos en esta pandemia. Uno de ellos, el uso de cubrebocas y guardar la sana distancia. Declaraciones desprendidas de la denuncia ciudadana recibida a CPS Noticias de una tortillería de Colonia Lomas del Sol que nos lleva a cabo las normas establecidas por las autoridades sanitarias en esta contingencia como el uso de cubrebocas. Al hacer un recorrido por la zona, este medio informativo pudo apreciar que personal de varias tortillerías no cumplen con las recomendaciones ya que no usan cubrebocas. Lo que procede en este caso es el uso de cubrebocas, gel antibacterial, mantener la sana distancia, las medidas que se han estado llevando a esa tortillería. De hecho, nosotros durante todo marzo estuvimos entregando esos oficios para que se mantuviera esos lineamientos a todas las tortillerías. Pero sí, y de hecho ahorita empezamos con las visitas de verificación a todas estas áreas, a todos estos establecimientos para el cumplimiento. Aplicamos dos medidas de seguridad a establecimientos que estaban incumpliendo con la normatividad o con el decreto más que nada. Batallamos un poco con todos ellos y de hecho ahorita que hicimos otro recorrido encontramos unas tortillerías que estaban incumpliendo y igual se les hizo el llamado de atención para que acataran las medidas. En caso obviamente del incumplimiento va a aplicar una medida de seguridad. Ya se les dio fomento, ya se les indicó, ya se les dijo lo que tenían que tener. Concluyó diciendo que las instancias de salud al percibir alguna irregularidad en este sentido aplican medidas de seguridad que consisten en la suspensión de servicios, destacando que en una semana ya han sido sorprendidos varios establecimientos incumpliendo las recomendaciones de la autoridad. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias. Ligia Romero Gutiérrez.